Es decir, es decir que tú en tu vida tú has vivido porque te vemos alegre, feliz, divertida, positiva, todo eso. Sin embargo, y en las películas que te vemos en tus personajes, en cada uno de los que has hecho, te vemos muy propia en cada uno de ellos. Sin embargo, nadie muchas veces sabe lo que estás viviendo tú detrás. Y por eso yo quiero volver a remitirme a lo que te preguntaba hace un momento sobre porque estábamos viendo esta carta de Daniel Díaz Torres y te hacía referencia a lo que había dicho en un momento la actriz Corina Mestre en un lugar del Instituto Superior de Arte en Cuba. O sea, cuéntame de eso y cuánto te pudo haber cambiado la vida de estudiante, porque como bien decías, es una escena que se repite en tu carrera como actriz. ¿Qué fue lo que pasó con Corina Mestre? Que no fue negativo, fue positivo además lo que dijo. Fue súper positivo, pero las personas no se lo tomaron a bien. Y ayer justo, Jan Samil está presente ahora mismo. Ojalá y te escriba y para que todas las personas vean que no estoy mintiendo porque me interesa mucho dejar esto claro. Yo no me quiero victimizar. Creo que por eso siempre me he mantenido bien callada con todo eso, porque cuando uno dice y cuenta, las personas se pueden formular muchas historias y entre ellas por lo regular dicen ay, esta siempre está diciendo que sí cae mal o esta otra siempre está diciendo que sí, no. Corina Mestre, cuando yo fui a hacer las pruebas en Elisa, todavía la película no había salido, ojo. Corina Mestre dijo, acaba de entrar a la escuela o va a entrar a la escuela una actriz que reúne las condiciones positivas de todas las negras que están actualmente estudiando. En una actriz, ella se llama Limara Meneses y está haciendo las pruebas y en ella está la belleza de fulana, la energía de aquella y empezó a mencionar todos los nombres y algo así dijo como es como una bomba lo que acaba de entrar a la escuela porque ella resume todo lo que está disperso en las actrices y bailarinas que estaban estudiando en ese momento en la escuela. O sea, yo estaba completamente ajena a eso, yo era una alumna que iba, estaba haciendo un taller nacional para ingresar a la escuela pero ella dijo eso. Al ella decir eso, se empieza a spread, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sí, a regar. A regar, se empieza a regar, mírame ahí, qué jovencita. Se empieza a regar todo aquello por la escuela, por las artes escénicas y eso parece que condicionó un sentimiento, una sensación no positiva en estas otras personas que escucharon. Eso. Ay, el comedor de Lisa. Ay, a ver, bueno. ¿Quién te dice que yo desde ese día cuando entré a esa escuela empecé a sufrir un bullying? Pero, o sea, tú no eres capaz de imaginarte las escenas tan horribles que yo tuve que pasar en esa escuela, en el ISA, que además, esos, mis dos primeros años los amo, pero tengo esos malos recuerdos. Al punto de que mi mamá y mi papá tuvieron que interceder. Hubo una actriz que no supo dominar su ira, no supo dominar su celo, su molestia, por ella haberse sentido incluida dentro de esas otras personas que habían mencionado. Y esa actriz me hizo literalmente en la vida un yogur. O sea, un yogur. Nimara, cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de bullying casi siempre pensamos en los niños, pero nunca pensamos en personas ya un poquito más adultas que un niño. En tu caso, porque sí me gustaría hablar de esto, porque a veces te vemos de una manera y nadie sabe lo que, como se dice, la procesión la llevamos por dentro. Dentro. ¿Hasta qué nivel ese bullying, hasta dónde llegó el bullying que tú sufriste en el Instituto Superior de Arte? A ver, hasta el punto que tuve que darle golpe. ¿Pero qué te hacían, Nimara? Mira, desde que me cogía los zapatos y se los ponía sin pedírmelos, hasta un día un concierto de Manushao que fuimos y fui a dormir ese día a la litera y me habían sacado las sábanas y me las tiraron en el pasillo, el colchón me lo desaparecieron y se lo llevaron a otra habitación de la escuela, hasta gritarme cualquier cantidad de cosas en el medio del pasillo, hasta coheccionarme como que me iban a dar golpe, hasta que se me aparecían en mi casa, en aquel tiempo yo era novia de un muchacho, y se me aparecían en la casa, pues porque él a lo mejor estuvo con alguna de ellas, etcétera, y ella se me aparecía en mi casa. O sea, a pedir, a pedir explicaciones, cosas así, a decir, por ejemplo, recuerdo que mi papá y mi mamá fueron a conversar con ella y en vez de tener como un respeto, ella después dijo pues que a partir de ahí iba a hacer más cosas para que mi papá fuera más a menudo porque mi papá estaba buenísimo. Limara, pero como alguien como tú, figura pública, porque te voy a decir una cosa, ahora estamos hablando de esto, de lo que tú sufriste, esto se va a quedar en las redes, tus hijas cuando crezcan lo van a ver, y estamos revelando cosas que quizás en otro momento nunca se habían hablado. Entonces, ¿qué mensajes al final tú le puedes dejar a la gente que hoy está conociendo de que tú sufriste bullying, que tus hijas lo van a estar viendo y cómo uno puede sobreponerse a eso, seguir hacia adelante y tratar de olvidarse de algo que pasó en su momento? Mira, yo creo que haber crecido con una infancia tan feliz como la que yo crecí y con unas bases de amor y de coraje y de valentía tan grandes como las que me dieron mi mamá, mi papá, mi abuela, o sea, yo era la mejor, literalmente. En mi casa yo era la mejor y tú eres capaz y mira que bien va. Eso que hoy día se le quiere negar tanto a los niños, eso que hoy día te dicen, no, pero no le digas que está muy bonito, dile que llévalo por otro camino porque si crecen pueden ser la generación de cristal, que después se van a encontrar con un mundo difícil. Es muy contradictorio todo, ¿no? Porque hay que tener una balanza para que los niños también entiendan que el mundo fuera es complejo, que no es tan fácil como te lo pintan muchas veces. Pero el hecho de yo haber crecido con tanta autoestima y con tanta seguridad de quién soy, o sea, yo soy una mujer muy plantada y eso lo tengo desde chiquitica, eso yo creo que hizo que no me afectara. A mí me decían las cosas, bueno, yo la dejaba pasar y además yo seguía y luego me venía. Yo decía, bueno, sí, que eso seguramente es que no sé si... De hecho, yo no... Bueno, tú viste como yo no menciono la palabra horrible que la gente le gusta mencionar, ¿no? La palabra que empieza con E, yo la tengo quitada de mi vocabulario, no me gusta. Porque no creo que ese... Decir esa palabra constantemente te puede generar hasta ti misma una sensación de... Que te puede llevar a estar a la par de esa persona que está sintiendo ese sentimiento. Que yo digo que es un contrasentimiento, porque los sentimientos son lindos, los contrasentimientos son los que son malos. Entonces, esas cosas a mí no me afectaban, porque además tenía amigas tan divinas que me apoyaban, que salíamos y luego, por cada cosa mala que me hacían, me venía algo mejor. O sea, por cada acción negativa y desagradable que me hacían o que se reían de mí, me acuerdo que un día me caí en artes escénicas. Además, yo no le tengo miedo a hacer el ridículo. Yo hago el ridículo y me río de mí misma. Me caí y se empezaron como a reír y yo me vi y le dije, pero si se van a reír, ríanse. O sea, no se tapen la boca. Para reírse, uno lo que tiene que hacer es feliz. Si a ustedes les ha hecho feliz y te puede... Y si alguien, alguna de ellas, ve algún día esta entrevista, ojalá no me dejarán mentir. Yo recuerdo que me viré con tremenda dignidad y le dije, a ver, si se van a reír, ríanse. Porque en la vida hay que gozar. La vida, si te vas a reír con las manos en la boca, no, no, no. Tú te ríes porque a mí me da risa haberme caído. Se empezaron a reír algunas y las otras se murieron de la vergüenza. Yo me levanté y seguí caminando. Y luego, cada cosa mala que me hacían en la escuela, me venía un proyecto mejor y otro proyecto mejor.